Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, la desigualdad en la comunidad ha crecido desde que usted es presidenta. Se están deteriorando los servicios públicos sin que su gobierno se tome en serio la cuestión. Su primer año de mandato ha disparado el déficit y ha endeudado a la comunidad en 3.000 millones de euros más. Su mal gobierno económico ha perjudicado directamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, que constituyen una renta en la sombra absolutamente crítica para que muchos madrileños puedan llevar una vila digna y no caigan en la exclusión. Para el próximo ejercicio, las rebajas en el IRPF, que fue ese regalo electoral que hizo el señor Rajoy, van a implicar una reducción en el presupuesto de 800 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Curiosamente, esta cantidad coincide con la que el señor Montoro les ha autorizado a endeudarse de más. Así que ya sabemos que su regalo electoral se va a transformar en deuda que vamos a pagar entre todos y todas. El próximo ejercicio habrá, por tanto, menos recursos. ¿Cómo piensa garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos? Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, vamos a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos de la única manera que se puede hacer, que es haciendo una política económica que garantice el crecimiento económico y la creación de empleo como está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica. Mire, usted está haciendo una cosa muy peligrosa, que es sustituir un sistema de financiación de gasto público vía fiscalidad por vías extrafiscales que generan bastante incertidumbre. Le voy a poner algunos ejemplos. Están pagando con cargo al Fondo Social Europeo, al profesorado de la formación profesional básica, al profesorado de tercero de matemáticas en la ESO, al profesorado de cuarto de biología, geología, física, química, matemáticas, tecnología, economía y latín. Así que los centros deben llevar ahora una contabilidad de docencia paralela para poder justificar a la Unión Europea. Tienen que colgar una placa en las fachadas, tienen que poner en sus webs y en sus documentos el logo de la Unión Europea. Los institutos parecen ahora ONGs. Están financiando la acreditación del profesorado universitario y la evaluación de titulaciones con fondos europeos. Lo hacen a través de la Fundación Madrid-Mardé, que además está denunciada en la Comisión Europea. Es decir, están utilizando el dinero europeo, que debería ir destinado a innovación, al nuevo modelo productivo y formativo para financiar aspectos esenciales del estado de bienestar, el sistema educativo. Su última propuesta es querer pagar la renta mínima de inserción mediante bonos de deuda, dejar de manos del mercado el rescate a las personas que peor lo están pasando. No deja de ser una paradoja que pretenda resolver el problema que han generado ustedes con la desregulación financiera mediante un producto financiero. Señoras y fuentes, el estado de bienestar y los derechos no se garantizan ni con bonos, ni con subvenciones, ni con ingeniería financiera. Se garantizan mediante los impuestos. Todas estas piruetas para pagar los servicios públicos son un reflejo de su clara voluntad de no hacer una reforma fiscal. Ese es el elemento fundamental de la desigualdad en esta comunidad, que está siendo más rápida y más profunda que las que estaban generando la señora Aguirre y el señor González. Miren, nuestra propuesta es clara, fijar un suelo de gasto social en el estatuto para garantizar el ejercicio de los derechos a los madrileños y asegurar la sostenibilidad mediante unos impuestos justos y progresivos. Metemos que su propuesta ha convertido en un problema el futuro y el presente de los madrileños. Gracias, señora presidenta.